¿Cómo andamos? Me agarraron justo llegando del hospital, me agarraron justo, ¿eh? ¿Qué tal, Samuel? Samuel me llama a los gritos cada vez que se lo pone. Como él se ve y me ve a mí, él empieza, Carmen, Carmen, yo empiezo a mirar para todos lados porque no sé quién me llama. ¿Cómo estás, Samuel? Y me cortas el rostro, no me haces así, ¿por qué no? Yo te veo la mitad, de la cara no te la veo, te veo del cuello para abajo, ahí sí te veo. Bueno, vamos rapidito a lo nuestro porque hoy tenemos poco tiempo, Sam. Les cuento que está nevando copiosamente en Junín de los Andes, está muy lindo, así que es una alegría vivir siempre, como yo digo, en la cordillera y en Neuquén. Vamos, la comida, la comida, en invierno. ¿Qué comemos con el frío? Sí, guiso de lenteja, polenta con salchichita, es decir, arroz con albóndiga. ¿Vos qué decís? Bueno, sí, en ese orden, cantó todo. En ese orden, en ese orden, ¿te gustó? ¿Te gustó en ese orden? Ahí tenemos un compañero, yo estoy viendo un compañero. Este era el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es qué pasa cuando uno comienza a dejar algunos alimentos que no nos hacen bien, o que nos engordan o que nos hacen, nos provocan a lo mejor otro tipo de malestar. ¿Qué pasa en el cuerpo? La cosa es, más que todo este tema de hoy tiene que ver con la razón que muchas personas dicen, subí de peso, que la cuarentena, que estar sedentario. Entonces, a ver, se orientan a lo que son dietas milagro. Me llaman por teléfono y me dicen, che Samuel, una dieta de desintoxicación, me quiero desintoxicar. O si no, ayer se comieron todas las harinas y hoy, no, no como más harina. Queremos pasar siempre esos extremos, ¿estamos? Y el cuerpo, el cuerpo es sabio. Siempre nosotros nos olvidamos de escuchar al cuerpo. Entonces la persona empieza a decir, Samuel, me siento cansado todo el día, me siento cansado todo el día. Samuel, me duele la cabeza, no sé por qué me duele la cabeza. Samuel, me siento débil, me bajó la presión. Estas son cosas características cuando somos de todo a nada. Lo que hay que entender es que el cerebro, el cerebro funciona con harina, el cerebro funciona con glucosa, con azúcar. Cuando nosotros erradicamos el azúcar y la harina totalmente de nuestra dieta, y el cuerpo no sabe qué hacer, es tipo un síndrome de abstinencia lo que uno sufre. La gente se pone irritable, te enojas de nada, te enojas con vos, te enojas con el otro, porque me miró, porque no me miró, porque el cuerpo necesita el azúcar, porque el cerebro necesita azúcar. Es una cosa muy importante tener en cuenta eso. Por eso nosotros no tenemos que desterrar las harinas, sino saber manejar las harinas. Ese es el secreto. Qué complicado, Samuel, vos lo que pedís también, ¿eh? Qué complicado, Samuel. Poncemos para manejar las harinas, Samuel, explícame eso. Claro. ¿Cómo es el tema? Porque no hay nada más tentador y más adictivo que las harinas, sobre todo cualquier cosa que tenga carbohidratos, ¿no? Hidratos de carbono. Bueno, por eso me encanta el hidrato, hay que entender eso. Esta sensación de palatibilidad, esa textura que a nosotros nos da felicidad, y nos quiere volver a repetir una galletita más, es el cerebro. Por eso yo siempre digo lo mismo, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. El cerebro le gustan las harinas. Si se las sacaste totalmente, te va a empezar a pasar factura. Vamos, entonces, el secreto, como siempre decimos, el problema es lo que no comemos. En lugar de preocuparnos por desterrar las harinas, empecemos a incorporar alimentos. El problema no lo tiene el guiso de lenteja, el problema es que no comemos verdura. El problema no lo tiene la polenta, el problema no lo tiene el bizcocho. Nosotros abusamos de estos alimentos porque no incorporamos los otros. Entonces, la palabra es moderación. La palabra que tenemos que usar es ser moderados, en su justa medida. Y no pasar largos tiempos sin comer. Es un problema que tenemos siempre. Nosotros pensamos que ayunando, nosotros pensamos que quitándole alimentos, castigándonos, va a tener buenos frutos. Ese es el problema. Y ahí nos empezamos a sentir mal. Y de ahí la idea que la dieta fracasa. La palabra dieta ya es negativo. La palabra dieta es algo que nosotros decimos, no. A ver, estamos en el momento que la empezamos, ya pensamos a ver cuándo hay que terminarla. Ya tiene fecha de vencimiento. Nosotros tenemos que, con moderación, aprender a comer, enseñarnos. A ver, este, enseñar. A decir, ¿quiero comer galletitas? Bueno, perfecto. ¿Puedo comer galletitas? ¿Me quiero comer un bizcocho o no? Bueno, a una factura está muy bien. A la media mañana me como una fruta. Un poquito de azúcar más saludable. ¿Estamos? ¿Al mediodía? Bueno. ¿Cómo? Pero digo que además te comes dos galletitas o tres, no el paquete. Te comes una media luna, no media luna. La cantidad, eso es otra cosa muy importante, es decir, es aprender, aprender a moderarnos. Porque si no es lo que está mostrando Nacho, es la cara de desilusión, es la angustia, es el qué hago, y ya fracasó. Entonces, si vos moderás la cantidad, pero si vos me decís, yo me como tres galletitas y después estoy a agua hasta el mediodía, también fracasó. Una cosa muy importante es la actividad física, Carmen. Porque la actividad física te aleja de la mesa, comes menos, te libera endorfina, como decimos siempre. El tema de aprender a hidratarnos. Si vos ves esa foto, esos moñitos, esa cantidad de, a ver, que tenemos ahí de fideos. A ver, tiene color, es una comida de invierno, tenemos tipo un sopeadito ahí, y tiene pocas harinas, e inclusive es atractiva a la vista. Tiene que ser atractiva a la vista, tener poca cantidad de harina, una gran cantidad de verduras, y tiene que tener lo más importante. La aceptación nuestra, nos tiene que gustar, si no ya fracasó. Hacer una dieta que no nos gusta, ya tiene fecha de vencimiento. Por eso, el concepto de hoy, el concepto que es moderación, tenemos que ser moderados, comer la porción justa, acompañado de lo que todos sabemos, frutas y verduras, incorporar agua y hacer actividad física. Y romper el todo o nada. Claro, ser equilibrado con una dieta saludable, y eso es lo ideal, lo difícil es poder concretarlo, pero de eso vamos a hablar en la próxima. ¿Te parece, Samuel? Dale, Carmen, dale, Carmen, te da hasta la próxima, y ahora me voy a jugar en la nieve, después te mando fotos. Dale, un abrazo, un abrazo, esperamos las fotos tirándote en trineo. Un abrazo. Chau, chau, hasta luego, estaba Nico, chau Nico.